¿Qué es la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo? ¿Qué es la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo? ¿Qué es la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo? Y es una herramienta, un punto de partida que le permitirá a las autoridades locales, al alcalde Cheser, al gobernador Renson y a nuestros congresistas empezar a buscar espacios, escenarios que le permitan capitalizar esas condiciones o esas posibilidades que surgen hoy para el municipio de Saravena con ocasión de la declaración como Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo. ¿Qué es la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo? Y el sector aledaño al otro lado del río, que sin más no estoy en el sector del Nula. Desde luego, todos estos son apuestas de carácter incluso político que requerirán de la unidad de toda la dirigencia política del Departamento de Arauca y principalmente del protagonismo de nuestros congresistas, de nuestros tres representantes y de nuestro senador José Vicente Carreño. ¿Es posible, por ejemplo, habilitar inicialmente un paso fluvial de personas como el que existe actualmente entre Puerto Carreño y Puerto Ayacucho, allá en el sur del país, en el que las personas puedan ingresar de manera formar al país? Y es que nosotros, ante la dinámica propia de frontera, vemos de manera muy normal cruzar el río a través de una canoa, pero no tenemos en cuenta que ingresar al país por la canoa es como ingresar a Estados Unidos violando el muro, pasando el río Bravo, porque no hay nada que nos permite estar de manera formal en nuestro territorio. Entonces, al habilitar esto de manera formal, sellar un pasaporte, estamos formalizando nuestro estadía en este territorio y la nuestra en el territorio venezolano, por ejemplo. Gracias por ver el video.